Don Agapito Fuentes vio una plantita de circuta al lado de su maizal y le dijo No te doy un asadonazo porque tenés florecitas blancas y por no ir al traír la asada Otro día vio un cardo y no lo cortó porque tenía una flor azul y para que comiesen las semillas las cabecitas negras Medio poeta el viejo, cariñoso con las flores y los pájaros Por un cardo y una circuta no se va a hundir la tierra Pasaron los dos meses en que el pobre estuvo en cama con reuma y cuando se levantó se arrancaba los pelos Había un cicutal tupido hasta la puerta de su rancho todo salpicado de cardos de no arrancarse ni con arado Y su maíz tan lindo y pujante había desaparecido casi Entonces sí que había florecitas blancas Hay que desarraigar el mal aunque sea lindo Y cuanto más lindo sea más pronto hay que dar con las adonadas dijo el viejo Vela hay, a mi edad ya debí haberlo sabido